Listo, chicos Son 50 preguntas del cuestionario De ahí tomaré 35, ¿no? Entonces Listo Vamos a ir viendo Listo, vamos Pone usted en su cuaderno Cuestionario Por favor, pone el cuestionario No irá a poner de matemáticas, ¿no? ¿De qué va a poner? De primario de música Listo, primer quimestre Pregunta número 1 ¿Qué es el sonido? Todo esto lo hemos hecho dentro de clase ¿No? Las personas que están igual No hay problema Le respondemos abajo Ya vamos a ir haciendo conmigo Primero pongo cuestionario Su nombre, la fecha, por favor Y vamos Pregunta número 1 ¿Qué es el sonido? ¿Alguien me puede responder, por favor? Eso lo tenemos las primeras clases Mati Ya Es un fenómeno físico que debe tener Fuente que lo crea Medio donde viaja Y donde lo reciba Correcto Correcto Ya Hágalo Copia la respuesta Apartamos que el sonido es un Un qué Un fenómeno Un fenómeno físico ¿Qué necesita? Fuente que lo crea Correcto ¿Quién lo crea? Medio donde viaja ¿Y quién lo recibe? ¿Y quién lo recibe? Esto también puede ser agradable al oído Del ser humano Vamos Pregunta Número 2 José Lucho Ya 2 Explique las cualidades del sonido Utilizando el video para ayudar Ya Utilizamos el video para ayudar Vamos La número 1 Ya está copiado ¿No? La respuesta tiene que estar copiada Chicos ¿No es cierto? Vamos La número 2 Explique las cualidades del sonido Solo va usted a copiar esto El video de acá es por si acaso Alguien no No sepa que es O algo Se le perdió el cuaderno O justo no lo hice Pero bueno Explique las cualidades del sonido Entonces Vamos a Hacerles acuerdo Cuál es el videíto que ¿Se acuerdan del videíto? ¿Sí o no? Sí, profe Sí, profe Ahí nos dice que es el sonido ¿Sí? Entonces Las cualidades del sonido ¿Cuántas son? Repo en el baño por favor Tres cualidades Tres cualidades del sonido Entonces usted le pone aquí Cualidades del sonido Alguien dijo algo antes de Yo ya sigo explicando No te vayas a quedar sin hacer Cualidades del sonido Un rapidito ya Vaya ¿Cuáles son? Intensidad, tono y timbre Intensidad No se quien me dijo eso Pero ya me hizo Uh, sacar una carna Una carna Una carna celeste morada Yo, mi mamá una vez Me saqué una carna dorada Timbre ¿Y? Y timbre ¿Qué dices José Lucho? Yo quiero mis humitas Ni yo mismo hago Por eso Tienes que hacer El otro año Con el anterior Ahora los tamales también Si no, no voy a estar Ah, también Tamalita lojada Con la laxita No, no, no La intensidad ¿Qué nos indica? Si un sonido puede ser Fuerza Fuerte o débil Correcto Fuerte o débil Solo el Matías me está Yo estoy calificando Todo eso Después me dirá Profe ¿Por qué tengo un cero uno Si yo todo le entregué? Y yo ahí diré ¿Me participaste sin clase? Solo el Mati me contesta Y el José Luis me hace la conversa Del resto nadie Agudo No, que el Matías no estaba Grave Grave Todo eso usted lo tiene En el cuaderno No es que El Juanito se está inventando ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? El sonido Y dice entonces Usted Ahí No puede hacer así La respuesta ¿No? No puede hacer así No puede hacer así Listo La copia La copia Listo chicos Facilita Tengo un resumen Y dice Movistar Agradece tu pago De 8 mil dólares Y solo me llaman Para ofrecerme Como Y profe A mí me dicen Que me cambien Y profe A mí también Listo Ya profe Ya cambié A mí no me dicen Porque yo ya tengo Movistar Pagunta número 3 Creo una historia personal Y asocia Con los respectivos Sonidos Natural Artificial Y ruidos Ejemplo Yo me encontraba En mi casa Escuchando una hermosa canción De repente afuera Comenzó a llover Muy fuerte Y entre esa Llovizna fuerte Se excluyó Un estruendo feroz Que hasta mi perro Se asustó Y debajo De la mesa Quedó Yo comencé A llorar Muy asustado Porque estaba solo Y descubrí Que era Un hermoso Y fuego Tornado Se me ocurre Ya Usted aquí Es Entonces Ahí Usted Ahí vea Cómo asocia El sonido natural El sonido natural Puede ser la lluvia ¿No? Por ejemplo Hay personas Que a mí me encanta Escucharle la lluvia No es que la escuches La lluvia Sino ver cómo llueve El sonido del sol Profe Ya Después Artificial La canción Estaba escuchando una canción El ruido El tornado Ustedes nunca saben Un tornado Es feísimo eso Ya Entonces bien Ahí estoy haciendo Entonces ahí estoy Identificando los sonidos ¿No? Si es un sonido natural Si es un sonido artificial O si es ruido ¿Está entendido chicos? Sí, Juanito Listo En Alcázar Tienes dos puntos Más en el examen Y un punto menos En el examen A los demás Vamos a ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre perro Pobre perro Profe Vaya, vaya a ver Vaya a salvarme al perrito Le hacen al firulay Pobre milaneso Listo Número tres Mueva que se nos va a acabar el tiempo ¿Ya? La cuatro no me la hacen ¿No? La cuatro no ¿Sí? Vamos ¿Cuáles son los autores? ¿O cuáles? Aquí pongamos Mejor ¿Cuáles? ¿Cuál es el autor? Y compositor Del himno Al ecuador Facilito ¿No? Usted Yo ya sé Profe ¿Le puedo decir? No, Mati Porque los demás Solo están esperando La copia Y como les digo Van a tener Baja calificación En actuación En clase Aleric Ya voy cinco meses Ni lo escucho Aleric ¿Quién será eleric? No es chico nuevo Al alejito ¿Quién será el alejito? Chico nuevo también Profe Esa es mentira Profe Yo he estado Desde primero Entonces acá Pero si no participan Espere Profe Te voy a estar buscando Cuéntame ¿Cuántas líneas Hay que poner En el En historia? Las que tú creas A ver Alejito ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno Al ecuador? Facilito Acabe ¿Cuál es su apellido? En la casa Profe 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 Juan Leomera Y Antonio Leomare Neumane Neumane Juan Leomera Y Antonio Neumane O Neuma ¿No? Sí Profe Listo Vamos a la pregunta Número 6 ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno A la institución? Por favor Benjamin González Contésteme ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno A la institución? Mira Facilísimo ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno A la institución Benjamin González? Edison Guaita Y Miguel Núñez Ya ¿Pero quién Hizo quién? Miguel Núñez Fue El 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 autor Y Edison Guaita Fue el Compositor Correcto Ya Vamos El 7 ¿Qué es el género musical Del albaso? A ver ¿Quién me ayuda? Verá que todo eso Lo tenemos en el cuaderno ¿No? Claro Si estás igual El cuaderno Si no lo estás Pues ahí Si tienes problemas Jesús Fernández ¿Qué es El género musical Del albaso? Jesús Fernández ¿Qué es el género musical Del albaso? No me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdo? Si tienes el cuaderno Si todo eso lo tenemos En el cuaderno ¿Pero en qué pregunta Estamos? ¿En qué pregunta Estamos? Mira A ver Ari Ariana Género musical Ecuatoriano ¿Ya qué más? Se originó En la sierra Ecuatoriana ¿Ya qué más? Es una canción Urbana Popular No es una canción Ojo Hay una gran diferencia Entre canción Y género Debe decir Más o menos así El género musical Albaso Es un género Ecuatoriano ¿Sí? Urbano Popular Se originó Porque Se entonaba En las madrugadas De las fiestas ¿Sí? Se toca un compás De seis octavos Pare de contar Algo así debe estar Vamos a ver El número ocho Chicos ¿Qué es el Proceso Copiando? Ya me espero Me espero Me espero Compañeritos Pelucho ¿Qué hacemos? No quiero Mejor sigamos ¿Qué es el género musical Del Capisca? Es un género Musical ecuatoriano De la parte De la serranía Muy alegre ¿Sí? Es muy alegre Eso puede poner No hay problema Es un género musical Ecuatoriano De la parte De la serranía ¿Sí? Y es muy alegre Para, para, para Pam, 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 pam O sea que José Luis canta Con los zapatos No, ya, profe Vamos a la pregunta nueve ¿Qué es una banda de pueblo? ¿O qué es la banda de pueblo? ¿Quién quiere responder Aparte del Matías? ¿Dana Esparza? La banda de pueblo Son tradicionales Y no necesita De De escenarios Y de Y de cantar Solo necesita el tema Listo Entonces partamos La banda de pueblo Es la unión de músicos Que interpretan Canciones de género 100% ecuatoriano No necesitan Cantantes Ni electricidad ¿Ya? La diez Construye un instrumento musical Con material reciclado Usted va a poner ahí Su flauta Y los materiales Que nosotros La que hicimos ¿No es cierto? Sí, pero Listo Benalcázar Tienes más dos Sí, profe Yo respondí antes Cuenta con menos tres puntos No respondí antes Que usted Bueno, ese ya Te hago valer Ya Se salvaron Ya Era de cantantes Y electricidad Entendido No vayamos a cantar Entonces el sonido Es un fenómeno físico Que necesita Quien origina Por el medio Donde viaja Y quien lo recepta ¿No? Y es agradable Para el oído humano Explica las cualidades Del sonido Tenemos tres Intensidad Tono Y timbre Intensidad Nos dice Si un sonido Puede ser fuerte O débil Tono Si un sonido Puede ser agudo O grave Y timbre De donde proviene El sonido Crea una historia Personal Y asocia Con los respectivos Sonidos Natural Artificial Y ruido Entonces como les había dicho Les ponía el ejemplo Me encontraba yo en la casa Escuchando una hermosa melodía De repente afuera Comenzó a llover Y nadie más podía En el que llovía Y veía Escuché un fuerte espluente Era un rayo Que cayó En la casa De mi techo Ya Ahí se me ocurre ¿No? Entonces ahí estamos Enumerando Las situaciones De sonido natural Puede ser Ayer yo me fui al campo A visitar A muchos animalitos Ahí descubrí Que muchos pajaritos Y habla Habla ¿No? Entonces como usted lo quiera La cuatro no era de hacer La cinco ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno al Ecuador? El autor Juan León Mera Compositor Antonio Neumann O Antonio Neumann Como lo quieran decir ¿Cuál es el autor Y compositor Del himno A la institución? El autor Es el Autor Miguel Núñez Magíster Miguel Ángel Núñez Y compositor El ingeniero Edison White La siete ¿Qué es el género Musical del albazo? El género Musical del albazo Es ecuatoriano De la parte De la serranía Su nombre Se debe Que se entonaba El género En las madrugadas De las fiestas Y está Un compás De seis octavos ¿Qué es el género Musical del capisca? El género musical del capisca Es un género musical ecuatoriano Es de la parte De la serranía Se caracteriza Por ser muy alegre Y muy pegajoso Para bailar ¿Qué es la banda De pueblo? Es la unión De varios músicos Que interpretan Canciones Cien por ciento Ecuatorianos ¿Sí? Y no necesitan De cantantes Pueden interpretar En cualquier lado ¿Sí? Y construye Un instrumento musical Con material reciclado Ahí tenemos la flauta Con material reciclado Utilizamos tres CDs Pinzas Un rollo de papel higiénico vacío Y silicón Pare de contar Estuvo fácil ¿Cómo ponemos los materiales? Sí, solo ponemos los materiales ¿Sí? ¿Estuvo fácil o difícil? Fácil Listo chicos Entonces vamos a dejar Un poquito más ahí ¿Sí?